ante un Pachuca que se sigue desinflando, le ha venido ya el bajón al conjunto hidalguense, aquí Humberto Gabriel Hernández, guardameta del Pachuca salvaba, pero América era mejor, vean a Cabañas aquí, Hernández la verdad se queda impávido, no hace más que corretear a Cabañas, viene el servicio, el Pocho Insúa al minuto 34, hacía el 1 por 0, luego venía Cacho, número 11 mandando el balón a corazón del área, se tapa Ochoa, se pinta solo y Cristian Jiménez al 40 está haciendo el 1 por 1, vean la jugada en el segundo tiempo, la primera, Salvador Cabañas mete el cuerpo, Leobardo López, que fue una caricatura en el segundo tiempo, lo mismo que el Pollo Salazar, vean ahí infame, el Pollo Salazar no le pega la pelota para despejar, y Hernán Rodrigo López le ponía el 3 a 1, Cabañas se burla de los agueros que estaban pena ajena ya para ese momento, y Hernán Rodrigo López dejaba el 4 por 1, ganó el América.